Me gustan los tenis de Chank. Qué respuesta. Vamos a subir un poquito. ¿Cuánto daño le hicieron de niño? ¿Qué hora es este adulto? Buenísima. Buenísima. El rap es una vida, el rap es un sentimiento. Cuatro elementos, no una maldita bandera. México es México, no un puto pedazo de tela. Los tacos, los frijoles. El dominio de los indios contra los españoles. La gente que guerrea a los mejores. Un pedazo de trapo con tres malditos colores. ¡Uh! Minutazo. Se necesita para matar a este desgraciado. Y la que te mató coraja, el perro cobarde, lo improvisado. Viene de ningún lugar y lo quieren en todos lados. ¡Aaah! Buenísimo, buenísimo, muy bueno este minuto de Chank. Muy, muy, muy bueno. Creo que ese es el mejor de la batalla. Incluso diría yo que es de los mejores de toda la jornada. No recuerdo un minuto tan contundente, con tan buen contenido, porque tenía partes mágicas. Por ejemplo, la de... ¿Qué tanto lo hicieron para que ahora es este adulto? Esa frase es increíble. La de... La de... La de México, que no solo un pedazo de tela brutal. Toda esa construcción. O sea, increíble, increíble. Lo de no clávala en la cuarta. No, mejor dicho, una cosa loca, loca, loca. Qué minutazo. De hecho, voy a volver a ver un... Porque me gustó, meto. Y toca disfrutar lo que se dice. ¿Has listo? Vamos otra vez. ¡Darriba, bajo! Está muy bajita esa batalla, ¿no? ¡Como pa! ¡Tres! ¡Uno! ¡Chang! Ah, pero a volver al de Majestick vamos a pasar al de... Al de... Al de... Al de... Al de Chang. Ahí. Tu madre. Que no sea tu última fecha, se quedará con ganas de ir. Majestick, el coño de tu madre. ¡Uh! Como que uno está cansado. Que ser tan miserable. Uno rapea, haya espíritu o haya sangre. Naciste con comida, por eso te falta hambre. Por eso te falta hambre. ¡Uh! Es que estás muy buena. Naciste con comida, por eso te falta hambre. Qué frase sota. ¡Uh! Me encanta. ¡Me encanta! Sí, ponemos... ¡Uh! Pa' matarte dentro de esta zona. Eso es la semana, el tiempo es inexistente. Yo improviso entre mundos cosas que duran pa' siempre. Mi estilo suena extremadamente potente. Y te lo voy a demostrar. Eres un incompetente. Que la magia es un truco. Qué maldito bruto. Cuánto daño le hicieron de niño que ahora es este adulto. Yo no sé, la magia se encuentra por dentro. El rap es una vida, el rap es un sentimiento. Cuatro elementos, no una maldita bandera. México es México, no un puto pedazo de tela. Los tacos, los frijoles. El dominio de los indios contra los españoles. La gente que guerrea a los mejores. Un pedazo de trapos con tres malditos colores. ¡Vocupa! Se necesita pa' matar a este desgraciado. Dile que te mató, correja, el perro cobarde. Lo improvisado viene de ningún lugar y lo quiere en todos lados. ¡Ah! El genitazo. El ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Bestie sintió el verdadero terror. Quiero invitarte a algo muy chiquitico. Ni que te suscribas, ni de like, que sirve. Pero no, eso no te voy a pedir. Te voy a invitar a que vayas a ver el remix que realicé para RC. Cogió uno de sus mejores minutos, Betsy Mann. Lo transformé, creé un remix bastante interesante y salió un instrumental muy bonito. Te doy de este lado, lego de este lado. Y tú vas a parecer bestia, pues te dejo fragmentado. Entonces, abajito en la descripción pueden ir a verlo. No.